Para nuestra princesa, Luciana, el amor de Baira, mexicano, dunque Suave que me tardan tanto que estás acabando con mi juventud No quisiera verte ser infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando que estás acabando con mi amor Yo que sufro por mi gusta y tengo el martirio que me da su amor No me importa lo que me hagas sin su peso pido en toda mi ilusión Y aunque pase lo que pase perfectamente no me ha metido Y aunque yo quisiera no podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando que estás acabando con mi juventud No quisiera verte ser infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando que estás acabando con mi amor ¡Eres la patricia! Amor de mi vida ¡Eres la patricia! Música Y aunque sufro por mi gusto este cruel martirio que me da su amor No me importa lo que me hagas y en tu peso vive toda mi ilusión Y aunque pase lo que pase este pecho amante no más de ti Y aunque yo quisiera no podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Sabes que me estás matando que estás acabando con mi juventud Quisiera verte ser infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Sabes que me estás matando que estás acabando con mi amor Sabes que me estás matando que estás acabando con mi amor Música 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 ¡Gracias!